Música Me paso fumando bajo las palmeras A ver si me cae un coco en la cabeza y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso y me da de entera Voy a tirarle radio palmar si sale sin bandera, ¿por qué? No puedo escuchar canciones de romance Me cansa que de pensar en ti no me cansa Lo último pétalo me dijo que aún hay chance No sé si he perdido pero si va a volver a avance Por favor, aunque sea un mensaje antes que salga el sol Que en la mañana coja leyes buscando dolor Tanto estrofeo y aún me siento peleador Peleador, búscame al ensangueador Que si no te olvido me voy a mudar pa' Chile Pa' Argentina o pa' El Salvador Pero dime en el like te dije por favor Por favor, por favor Y antes que te feliz se apague yo te voy a olvidar Ey, yo te voy a olvidar Y antes que te feliz se apague yo te voy a olvidar Ey, yo te voy a olvidar Ey, 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 me estoy ahogando Y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena a ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos los tengo de gorro No sales de mi cabeza Otra fila y otra celosa Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubí y eras Teresa Pero soy un pendejo y todavía me interesa Ey, ey, saber de tu paradero Y preguntarte si fue verdadero O si estás volé como avión y yo fui pasajero Que cojan de todavía yo te quiero Eh, eh, los muchachos dicen que ya estoy charreando Eh, eh, ey, pero en varita seguimos quemando Antes de que esta fila se apague, yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar